¿Cómo le va José González? Raúl Farrán, los saludan, ¿cómo está? Hola José, ¿cómo le va Raúl? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien, bueno, gracias Daniel. Un placer Daniel. Lo escuchábamos justamente recién al ministro Felipe de los Ríos y hablaba sobre esta decisión que se tomaría el día viernes con respecto al adelanto o no de las vacaciones. ¿Cuál es la opinión, la postura o cuál es el pedido por parte de los gremios? Bueno, siempre ha sido el pedido de que se adelanten las vacaciones inclusive un poco esto lo hablamos con el gobernador cuando nos pidió que empezáramos las clases el día 7 de junio. Así que bueno, eso es lo que vamos a hablar mañana que el adelanto de las clases, perdón, de las vacaciones de julio una semana porque realmente está haciendo mucho frío los departamentos como Calingasta, Hacha, Albayeserti, bueno, Iglesia, toda esa zona y en general todos los departamentos están sufriendo un frío bastante extremo. Los protocolos, el protocolo por más que no tenga que tener toda la ventana abierta, tiene que tener una parte abierta y bueno, pasan frío los chicos en la burbuja y digo yo que aparte de la pandemia del COVID-19 están las otras afecciones, las otras enfermedades normales de este tiempo cuando sufren el enseñamiento de los chicos y por supuesto de los docentes. ¿El pedido entonces sería que el primero de julio comiencen las vacaciones y que se extienda hasta todo el mes de julio? No, 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 es adelantar las vacaciones al 5 de julio. Bien, ¿y la extensión hasta cuándo? No, no son vacaciones, es un receso. Es un receso, bueno, son 15 días, en ese receso nos volveremos a reunir con el ministro para ver cómo está la situación. El día viernes tenemos reunión con personal de salud, no sé si va a estar la ministra venerando, o alguna persona para que nos explique la situación sanitaria, cómo está en la provincia de San Juan y con respecto a la movilidad de los chicos. Sabemos que hay un porcentaje un poco más alto que asisten a las burbujas en las escuelas de gestión privada, pero el 40% es el que asiste a las escuelas de gestión pública. La propuesta, Daniel, es como para entender y para que el público nos entienda bien, no es ampliar el periodo de vacaciones, sino adelantarlo. En vez del 12, el 5, a partir del 5 durante dos semanas. Exacto. Del 5 de julio, esa es la propuesta. También. Exacto. Y ahí se evaluará en todo caso cómo siguen las condiciones en cuanto al frío, por ejemplo, porque si llega todavía cuando finalice este receso invernal, todavía está mucho frío en estas temperaturas, ¿podría extenderse? ¿Eso es una posibilidad? Bueno, eso lo vamos a conversar en el transcurso del receso invernal que vamos a seguir teniendo reuniones con el ministro. Daniel, ese rumor que surgió la semana pasada y hace unos días de dar de receso invernal todo el mes de julio, ¿eso se habló? ¿Está firme? ¿No se volvió a hablar? No, no, no se ha vuelto a hablar porque en realidad hay que cumplir o la provincia tiene que cumplir algunos parámetros ya establecidos en el Consejo Federal, o sea, cumplir con la cantidad de días de clases, etcétera, etcétera. Bien, pero sí, evidentemente la necesidad por lo menos para que se adelanten es importante porque bien decíamos el frío que está sucediendo y hay muchas escuelas que hoy todavía no tienen gas para poder calefaccionar los establecimientos. Claro, hay escuelas que tienen sus problemas, no son muchas, pero hay escuelas que tienen problemas y eso hay que solucionar. En el tema de la ventilación, puertas y ventanas abiertas, ¿cómo se ha arreglado esa alternativa teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se están dando en estos días? En realidad la ventilación tiene que ser 10 centímetros de apertura de puerta y cruzada con una ventana para que circule el aire en las burbujas y así. Sí, no una ventana abierta totalmente, sino una ventana con una abertura de unos 10 centímetros. No toda la ventana abierta porque donde estén los chicos pasan frío y lo mismo ocurre con los docentes o las docentes. Claro. Sí, Raúl. No, decía, ustedes como propuesta de los sindicatos, ¿cuál es efectivamente? Que se adelanten las vacaciones, ¿ustedes serían partidarios que comiencen el 5 de julio? Nosotros pedimos que se adelanten las vacaciones, mañana veremos cuánto se va a adelantar y la decisión también que tome la patronal, que en este caso es el gobernador y el bien. Bien, bien. Pero nosotros llevamos las situaciones reales que suceden en las escuelas y en la parte educativa. Bien. Pero en principio, ustedes lo que han podido hablar, incluso ayer también, no sé si lo habrán tocado el tema con el ministro, ¿estaría dispuesto, o sea, estarían dadas las condiciones para que esto suceda? Yo pienso que esto es entendible, esto lo tienen que entender el ministro, la ministra de Salud, el gobernador, que hay muy bajas temperaturas, estamos con la pandemia, estamos en una situación bastante compleja y, bueno, sanitaria, entonces creo que lo entienden y lo entendió el mismo gobernador cuando esto lo explicamos por allá, por el 9 de junio, por ahí cuando estuvimos reunidos. Bien. O no, antes, en la semana antes. Bien. Daniel, y también este viernes finaliza esta presencialidad que es voluntaria. La idea es mantener durante estas semanas que faltan, antes del receso invernal, de las vacaciones de invierno, que sea voluntaria, teniendo en cuenta el frío o no. Y eso lo vamos a hablar, yo creo que sí, va a tener que ser voluntario. Sí. Aparte que no van a poder, hay un detalle, es una cuestión de los padres, o sea, todo pasa por los padres, tanto la virtualidad como la presencialidad. O sea, uno quiere que la virtualidad funcione, tiene que estar funcionando y con el apoyo de la familia, ¿no es cierto? Porque los docentes están, necesitamos el apoyo de la familia y el apoyo para que los chicos aprendan. Entonces, lo mismo pasa con la presencialidad. Lo que pasa es que estamos en una situación diferente a que si fuera una presencialidad total. Claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, a ver, falta un chico, la burbuja es de 15 chicos. Bueno, faltan cinco chicos y porque justifica el padre que está enfermo. Y puede ser obligatoria, pero va a justificar que está enfermo su hijo. Y sí, 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 evidentemente. O sea, entonces, a diferencia de cuando teníamos una, una, cuando estábamos en tiempos normales y la, la, era obligatoria la presencia, se le ponía la ausente, se le justificaba las causas y todo eso. Se justificaba por qué estaba ausente y las causas y se lo ayudaba al chico para que continuara con los aprendizajes, ¿no es cierto? Sí. Este, ahora estamos en una situación diferente. Bien. Yo le cuento, un niño está en contacto estrecho, capaz que no esté, no esté contagiado, pero está en contacto con estrecho, lo comprueba el padre. Tiene que estar mínimo siete días aislado, diez días aislado, eso lo dicen los protocolos y Dios, ¿va a poder ir ese chico a la burbuja? Y no, lógicamente. Es lo mismo que les pasa a ustedes, a ustedes, a cualquier trabajador, a los mismos docentes, están con contacto estrecho, por más que tengan las dos vacunas, capaz que él no se enferme, pero está contagiando. Sí, 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 lógicamente. Estamos en una situación bastante compleja, bastante difícil y bueno, hay que ver, también todos tienen que tener, todos debemos tener paciencia y tener también un poco de sentido común y criterio, ¿no es cierto? Por eso yo apelo a que el aprendizaje tiene que ser apoyado fuertemente desde la casa hacia los chicos, porque no pueden dejar de no aprender. Claro. La última, Daniel, y tiene que ver con, no sé si lo van a tratar, pedirle a la provincia el adelanto de los incrementos justamente que se tenían que dar en estos meses. Sí, nosotros, nosotros tenemos una reunión en julio. Sí. O sea, nosotros pedimos una reunión de revisión de salario en julio, la primera semana de julio. Y bueno, ahí tenemos que juntarnos, sentarnos con la, con la ministra de Financias y con el ministro de Educación a hablar de, a ver si podemos adelantar, porque en realidad la inflación está superando el monto que se nos ha asignado. Sí, 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 evidentemente ya se está programando un 40%. Creo que todos, todos, todos los sindicatos están en esa sintonía. Claro. Es más, lo ha dicho el ministro Frigerio, creo que se tienen que reunir los sindicatos para ganarle a la inflación. Sí, 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 exactamente. Listo, Daniel, le agradecemos entonces por la comunicación. No, por favor, discúlpeme que no pueda, porque estoy manejando. No, no sea problema, Daniel, le agradecemos, ha sido muy amable. No, no, hasta luego, que ande muy bien. Que ande muy bien. Que pasen una buena noche. Igualmente. Bueno, muy bien, Daniel Quiroga, secretario general de AMEP. Sí, bueno, para aclararnos algunos de los puntos, entonces, desde el primer día de julio parece difícil, no se habló más, en un momento se tocó, el ministerio...